Se refiere al tema del SAT, pero también al otro trabajo integrado para poder prevenir no solamente la luna para la coche, sino las reglas que están sobre la ciudad de Guaraz. ¿De qué es la estrategia? Nosotros estamos ahorita por etapas, justamente el tema de la coche, justamente ya está ya la alerta temprana, la empresa ya ha sido adjudicada y ahora justamente falta el tema de la supervisión. La supervisión en el transcurso de unos días más ya va a tener la supervisión y con eso vamos a empezar la ejecución del proyecto, ¿no? Y con eso vamos a tener ya la alerta temprana para poder justamente tomar acciones inmediatas. Ahora, en torno al trabajo integrado, de masificar un poco más el trabajo para la seguridad. No. Hay un proyecto, hay un proyecto de... Hay un proyecto, sí. Ese proyecto integrado nosotros justamente en este año vamos a hacer el estudio, el proyecto, porque solamente se habla, pero no hay un expediente técnico. Nosotros vamos a evaluar porque más o menos de acuerdo a eso va a llegar a unos 200 millones de soles aproximadamente, ¿no? Por eso, de acuerdo, tenemos que ir viendo cuál es la cuestión técnica que tenemos que realizar. Uno es el almacenamiento, otro podría ser una planta de tratamiento para usar el agua potable para Guaraz y de tal manera ese proyecto integral nos va a permitir justamente también regar varias tierras de cultivo. Ese es un proyecto que se va a realizar, esa es una idea. Ahora. Pero se van a empezar los estudios en este año. No se descarta de que la región Acas pueda ser declarada en emergencia. Sin embargo, no basta eso, pues también se requieren los recursos económicos. Sí, sí, usted lo sabe, ha venido el ministro, yo le he dicho, ministro, para su presencia es muy importante, pero hay que ponerle un poquito de platita para actuar. Dice, usted agarre su plata, pero está bien, estamos haciéndolo. Nosotros no estamos negándonos, estamos actuando de manera rápida, alquilando maquinaria y todo eso, eso nos va a conllevar justamente a tener decisiones acertadas en cada emergencia. Y estamos actuando de una manera responsable. Pero presupuesto, presupuesto. Presupuesto, pero estamos pidiendo, eso lo estamos sacando del gobierno regional. Pero eso va a originar cierto desbalance. Va a originar, pero es una emergencia. O sea, si nosotros evaluamos, bueno, cuidado que se caiga, ese desbalance, eso no va a creer que vamos a paralizar todas las emergencias, al contrario, estamos en emergencia y nos permite la ley, nos permite, o sea, no estamos infringiendo ninguna ley. Nos permite y en base a eso justamente vamos a trabajar. Muchas gracias.